¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al Pelotón de Cara y su Sazón. ¿Cómo les parece que, ante todo, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y como siempre muy agradecida con todos los suscriptores que tengo en el canal. Vamos a hacer aquí para complacer a muchas suscriptoras que me lo han pedido, vamos a hacer una sencilla receta de una fritura dulce de calabaza. Muchos me lo han pedido y bueno pues, como yo poquito a poco, como yo les digo, los dos están persiguiendo, pues lo vamos a hacer. Vamos a utilizar aquí, miren, la mitad de una calabaza, que ya la tengo hervida. La herví con cáscara pero ya le quité la cáscara. Ahora vamos a hacer un puré con ella. ¿Ven? La mitad de la calabaza, vamos a hacer un puré. Aquí tengo dos cucharadas de harina de pan o de harina de todo uso y dos huevos. Aquí tengo canela, que es para después vamos a utilizar dos cucharadas de canela con dos cucharadas de azúcar glass, que si no tienen esa no importa, usamos la otra. Pero bueno, como yo he comprado esa para otras recetas que he hecho, entonces por eso es que la tengo, ¿ven? Voy a romper los huevos, que no me gusta echar los huevos directos del cascarón para, aunque ya los tengo lavaditos, pero no me gusta echarlo directo del cascarón para, no va a decir que salgan con huevo malo o cualquier cosa de esas. Ya eché uno ahí, ahora voy a echar el otro aquí en la taza, para entonces, si está bueno, está bien, no tiene problema, agregarlo. Ya tengo ahí los dos huevos. Ok. Entonces, como les dije, con media calabaza, esta calabaza, miren que buena está, que amarillita, ¿vieron? La herví con una pizca de sal. Aquí tengo los dos huevos. Esto lo voy a poner para atrás porque lo vamos a usar de último. Aquí tengo los dos huevos. Ahora aquí, después que tenemos un puré hecho con la calabaza, que ya está bien escachadito, le vamos a echar las dos cucharadas de harina y vamos a seguir mezclando. Déjame ver si lo ven ahí bien. Sí. Lo voy a echar más para acá para que lo vean mejor. Ahí lo ven mejor. ¿Ven? Vamos a hacer toda esta mezcla. Ahí. Ay, por nada se me vota. No, por nada se me vota, no. Me digo que se votó. No importa. Eso es algún santo que quería comer huevo. Así que vamos a dejárselo ahí para que se lo coma. Algún santo quería huevo. Y bueno, pues si quiere huevo que se lo como, ¿verdad? Vamos a hacer toda la mezcla aquí con la harina y la calabaza. Les aconsejo que busquen una calabaza más bien durita. Yo sé que aquí da trabajo encontrarla, pero miren, yo compré esta en Guarma y está buenísima, buenísima. De hecho, fíjense que la ablandé en la hoja de presión y todo. Y me quedó enterita, ¿no bien? Aquí no vamos a echar azúcar. Aquí solamente la harina y pan y, ¿cómo sea? La harina de todo uso y los huevos. Es lo único que vamos a usar aquí. Ahora la vamos a dejar bien ahí. Y aquí. Para preparar condición para freír. Ya esto no lleva nada más. Nada más lleva por el momento. Pues entonces, miren, ya traje el aceite y el sartén para freír. Lo voy a poner del lado de acá porque las vamos a hacer aquí. Y entonces aquí vamos a echar, vamos a poner para acá, dos cucharadas de polvo de canela. Vamos a abrir el pomo porque este pomo es nuevo. Vamos a echar dos cucharadas, ¿ven? De polvo de canela, ¿ven? Vamos a ponerle el pomo. Y voy a poner el pomo. Y voy a coger otra cuchara para no embarrar la la azúcar glass. Para no embarrarla de canela. Y vamos a echar igual dos cucharadas de azúcar al lado. Y lo vamos a revolver. Voy a echar otra más. Voy a echar tres de azúcar. Así que tres de azúcar y dos de canela. Porque después por ahí es por donde vamos a pasarla, a rociarle a la fritura. Riquísimo quede ese polvito unido así. ¿Ven? A ver si lo ven ahí. Sí. Eso lo vamos a dejar ahí para después que la frijamos. Ahora vamos a recoger todo esto de aquí y preparar condiciones para freír. Pues miren, como ustedes ven y complaciendo a muchos de ustedes que me estaban diciendo que hacía día que no nos tomábamos un café, pues llegó el día y nos lo vamos a tomar. Así que vamos a tomar un cafecito porque es verdad que hace mucho rato que no compartimos un cafecito en la sazón de Cario. Pero hoy es el día. Y aquí está. Y aquí nos lo vamos a tomar hoy. Hoy domingo. Ya tengo que ir preparadas las dos tacitas de ustedes y la mía. Y para allá vamos. A tomarnos un café con mi gente. Aquí. Dos cucharadas de azúcar. Dos cucharaditas. Y matar el gallo. Y nos vamos a tomar un café cibernético. Como acostumbramos a tomárnoslo nosotros aquí en mi canal, ¿verdad? Una tacita, la de la visita primero que son ustedes y la mía. Y ahí vamos a tomar café. Vamos a tomar el café que hace día que no tomamos un café junto, mi gente. Y ustedes mismos me lo han reclamado y me lo han dicho. En lo que preparo ahí ya listo para freír la friturina de calabaza. y ya. Ya esto está listo ya. Miren. Esto es mamey. Mamey es el cafecito cubano este. Miren esto. Es espectacular. Entonces primero el de la visita. ¿Verdad? Y ahora el de Cal. Y nada, mi gente. Salud que haya. Porque belleza obviamente sobra. Así que vamos a hacer un brindis aquí. Con mi gente. Déjame ver si lo están viendo ahí. No sé que yo estoy brindando de incógnita. Sin que nadie lo vea. Y no es justo. Así que vamos a hacer otro brindis. Salud, mi gente. Achepe ustedes. Y que Dios les multiplique todo lo que ustedes quieren para mí. Así que este es el de ustedes. Me lo voy a tomar yo. Obvio. Riquísimo veo. Espectacular. Vamos a bajar este. Ustedes saben que yo no puedo tomar de truco truco. Vamos a bajar este. Para entonces tomarme el men. Salud que haya, mi gente. Porque belleza sobra. Ay, qué rico está. Yo sí tomo café. Lo que pasa es que yo no lo tomo tan a menudo como lo tomaba antes. Porque cuando empecé con mi problema del estómago. Pues entonces lo empecé. Dejé tantas cosas. Que al final no eran ninguna. Pero bueno. O no. Uno poco a poco se va acostumbrando. Si ya dejas de comer esto. Dejas de comer lo otro. Medio que te vas acostumbrando. Ya. Entonces, mi gente. Completo. Ya los complací. Ya nos tomamos el cafecito junto. Y ahora pues vamos a seguir con la fritura. Que mi hijo me compró hoy. Y se los quiero mostrar. Bueno, tengo que venir de acá. Porque obvio. Estoy sola aquí. No tengo que irme de grave hoy. Miren. Miren la cadera que me regaló mi hijo. La plancha. Esto es para hacer paella. Para hacer arroz campesino. Y yo estaba loca por una. ¿Ven? Entonces, mi hijo me llevó hoy tempranito a Chávez. Y la compramos. Y me la compró allí. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un arroz campesino. Por la tarde. Ya después de hoy les pongo ese videíto de. De. ¿Cómo se llama? De la fritura de calabaza que tanto me han pedido. Pues entonces vamos a hacer por la tarde. Estoy esperando que él venga. Ya lo tengo todo listo ahí para que me ayude. Todos los condimientos que lleva. Ya ahí los compramos. Y vamos a hacer hoy un arroz campesino. No sé a qué hora les puedo subir el video. Pero hoy vamos a hacer un arroz campesino. Una sazón de carne. Porque una vez yo se los puse. En casa de una amistad de que fui. Pero cuando había música. Yo lo puse en silencio. Yo no supe poner otra música. Y bueno, aquello no sirvió. Entonces. Pero bueno. Lo que valió fue la intención de que vieran el arroz campesino. De ahí para acá. Muchos nos han pedido. Pero en la vida real yo no tenía esto. Y estaba esperando la oportunidad de comprarme. Y entonces bueno. Y a mi hijo me lo regaló. Y hoy vamos a hacer el arroz campesino. Miren que bueno está. Espectacular. Las venden a veces con fogón. Pero bueno. Fogón yo tengo. Fogón grande de afuera. Solo que no necesito comprarla con fogón. Así que el arroz campesino. Va esta tarde. Bueno. La arroz va esta tarde. Pero no sé si se lo podré subir esta tarde. De mañana. Pero el arroz campesino va hoy domingo en la sazón de Cádiz. ¿Ok? Ya están las condiciones creadas. Y amor en grandes cantidades. Así que vamos a freír ahora la fritura. Ya me dejarán dicho si les gustó la carne o no les gustó. Porque yo estoy arrebatada con ellos. Bueno y ya pasada la contentura de mi cartera. Ahora vamos a freír la fritura. Como ven echamos bastantico aceite. Eché aceite. No eché manteca porco. La manteca porco que me queda ahí. La quiero para hacer el arroz campesino. Eso es una cantidad de cosas. Pero la verdad que vale la pena hacerlo. Y pues hoy lo vamos a hacer. Yo estoy levantado hoy desde temprano. Preparando todas las condiciones. Y haciendo todo lo que hay que hacer. Y bueno ya gracias a Dios lo tengo listo. Así que ya vamos a hacer la fritura. En cuanto se caliente la grasa. Les quería decir que si a ustedes les gustara más dulce. Y no les gustara con la canela. Porque hay personas como a mí que yo no soy muy adicta a la canela. A mí me gusta mucho la canela. Pero para el arroz con leche nada más. Y entonces le pudieran echar el azúcar aquí. En las dos cucharaditas de azúcar. O igual polvorearles después a su persona. En caso de que no les guste la canela. Ok. Vamos a echar ya la fritura. Porque ya está calentita la grasa. No hace falta ni otra cuchara para despegarla ni nada. Ella sola se despega de la cuchara. Perfecta queda. No la pueden estar tocando ni nada. Eso sí. Ustedes las echan ahí. Las dejan sin tocarla. Que se duelen por un lado. Y después las viran por el otro. No la pueden estar vira para acá y vira para allá. Como si fuera papa frita. Ahora vamos a ver si ya se puede virar ya. Se lo hago con esta cuchara sin llegar al fondo. Porque ustedes saben que. Que con estas cucharas no se puede llegar al fondo. Porque se echa a perder la caldera. ¿Ven? Así las viran. Esta parece que no quiere virarse. En cangrejo. Pero ella no sabe. Tiene que virarse. Porque nosotros somos más fuertes que ella. ¿Verdad? Mejor darle con esta primero. Ya. Que me da miedo. Arañar los calderos con esta otra. Ya. Les voy a freír las primeras. Para que ustedes vean que no se rompen. Y ya después yo sigo. Friendo todas las demás. Espero mi gente. Que estén pasando un feliz domingo. Yo ahí tranquila. Todavía estoy un poco ronca. De tanta conversadera que tuvimos. El otro día. Pero bueno. Feliz. Porque la pasamos bien. Ya. Le conozco la cara. A muchos nombres. Y. Porque me escribían mucho. Y no. No les veía la cara. Entonces ya. Gracias a Dios. Le veo la cara. Ya. Ya sé que muchos nombres tienen cara. Ven. Ahora que se viene. Que se duelen un poquito por el otro lado. Ya. Las bajamos. Las echamos en un platico. Y las polvoreamos pues. Con. Con la canela y el azúcar. Y como ya les digo. Cuestión de gusto. Si no les gusta con canela. Las polvorean con azúcar solo. Si no le quieren polvorear nada. Pues le echan dos cucharadas de azúcar. Aquí en la masa. Y ya. Bueno pues me llamaron por teléfono. Y no les pude enseñar como estaban las otras que las saqué. Estas fueron las primeras que saqué. Bueno. Me comí una. Y miren las otras ahí ya. Listas para sacar. Quedan muy ricas. La friturita la verdad que quedan muy buenas. Vamos a ver. Ya estas están. Ya estas están ya también para sacar. Bueno. Estas que metí primero no. Digo que metí última por supuesto. No las puedo coger con la tijera esa. Con la pinza esa. No las puedo coger porque con estos blanditos. Entonces se me rompen. Tengo que cogerlas así. La otra pinza. Como es muy blandita la fritura. Pues obviamente. Se rompe. Entonces es una cosa dura que uno pueda pinchar por ambos lados. ¿Me querías decir algo? No. Yo cogí una nueva. Mírala aquí. Llévala para allá. Sí. Veme estrellando ahí. Hazme el favor. Tengo puesto una sopa de ropa a almorzar. Y tengo puesto preparado todo lo de la roca empecino. Y lo que tengo es un tormento. Y sola. Y menos mal que yo me voy a ir fregando. Entonces mi gente. Ya les muestro cuando las tengan fritas todas. ¿Ok? Solamente quería que vieran cómo se sacaban y eso. Quería aprovechar que ahora me acordé para mandarle un saludo a Albert. Un muchacho de Guanabacoa que está en México. Que me escribió por Instagram. Por Instagram me escribió y me dijo que si yo podía saludarlo. Muchos me dicen que lo saluda. Algunos me acuerdo. Otros se me olvidan en ese momento. Y como estoy grabando con el teléfono pues tendría que anotarlos antes. Y en este momento se me olvida siempre. Pero bueno. También Darlene que me la encontré ayer en la copa. Que fui ayer a la copa a buscar el jamón para hacer el arroz campesino hoy. Y me la encontré allí y me dijo. Ay. Me conoció por la voz. Y me dijo. Ay. Si mi esposo y yo te seguimos. Mi esposo fue el que te encontró. Yo veo últimamente como que los esposos muy preocupados con esta cuarentena. Como que los esposos muy preocupados con el asunto de la cocina. Yo creo que ahora como están en cuarentena. O se les ha abierto más el apetito. O se han dado cuenta que las evas no saben cocinar y quieren caprenda. No me estén cogiendo. Señores no me estén cogiendo a las evas para los fogones. Pónganse ustedes. Ok. Pónganse ustedes. Ya que ustedes son la mayoría. Son muchos hombres los que me han encontrado en el canal. Y se lo ponen a la esposa. Bueno pues no. Cocinen ustedes también. Ok. Porque la verdad que yo hago los videos largo. Pero. Pero bastante fácil. Para que todos aprendan. Así que. No me estén abusando. No me estén abusando. Y se ponen ustedes a cocinar. Ok. Porque ya me he encontrado con varios suscriptores que me dicen. No si mi esposo fue que te encontró. Yo digo. Ah mira que bien. Entonces señores. Ya vamos a terminar estas que nos faltan. Y ya. Dar el otro paso. Ok. Como ven. Ya mis fritoritas están listas. Ya esto está listo por aquí. Ahora vamos a coger la. La canela. Con el azúcar. Y se la vamos a volvorear por arriba. Como les dije. Es cuestión de gusto. Si no les gusta la canela. Le echan azúcar sola. Si no. Le echan azúcar cuando la están friendo. Y ya. Al final preparamos. Dos cucharadas de azúcar. Con dos cucharadas de canela. Pero obviamente no las vamos a usar. Nada más vamos a usar esta. Ya con esta. Es más que suficiente. Entonces mi gente. Ya esto está listo. Espero que les guste. Y. Ya me dejarán dicho. Déjame poner las últimas. Que había frío aquí. Que se me habían quedado. Porque ando haciendo tantas cosas hoy. Que para qué. La cantidad de cosas que ando haciendo. Vamos a ver. Ahora. Si hacemos el. El arroz. El arroz campesino. Y vamos a caerle. Ya. Para mí es suficiente. Suficiente para mi gusto. Así que entonces mi gente. Que ustedes me dejarán dicho. Si les gustó. No les gustó. Si me gané el like. Si no me lo gané. Bueno. Hagan un esfuerzo. Si quieren que no me lo gané. Igual pónganlo. ¿Ves? Y bueno. Pues nada. Chao pescado. Que tengan un feliz domingo. Y si Dios quiere. Luego más tarde nos estamos mirando. Ok. Chao mi gente. Cuídense mucho. Que de lo bueno quedamos poco. El love. Vamos a ver. No. 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 Gracias por ver el video.